bienvenidos a un sketchbook tour ya no me acuerdo cuándo fue el último sketchbook tour que hice yo creo que ha de tener algo de tiempo pero por fin por fin me acabé mi sketchbook de el 18 de septiembre del 2021 o sea casi por algunos meses se cumplió el año con este sketchbook fíjense que yo no tengo tema en tener un sketchbook y este que usé obviamente me gustó bastante porque es uno de los que nosotras teníamos en la tienda disponibles este ya este diseño ya fue pero tenemos otros sketchbooks y nosotras vendemos también de acuarela y así entonces cuando lo sacamos le dije al día yo quiero uno y obviamente escogí el de las nubecitas aquí puse unos stickers que fue cuando fue a mí no me mandó la impresora cita entonces pues hasta ahorita va bien o sea está muy grosso pero va bien y bueno empecemos esto según yo quería que este fuera como de puras pinturas pero fue tomando cosas extrañas así que el primero pues obviamente era lenguaje aquí lo pueden ver aquí hice una boquita y pues viendo a ver que todo no entonces estaba llena de sangre yo dije mira sangre pues un vampiro total no hay aquí fue un intento de charlize theron porque vi la vieja guardia y dije oh por dios qué mujer tan más hermosa y pues fue un intento de aquí hice unas plantitas que es de hecho este hice un tutorial ahí se tiene vídeo aquí en youtube y esto estaba fin es el le dicen wash también qué bonito pero miren yo creo que del uso y así se acuarteó pero bueno o sea se acuarteó la pintura por las plastas pero hay mejor que éste sí me divertí mucho haciéndolo y creo que también hay un vídeo ahí no me acuerdo oye esta morra siempre le quise poner color y por alguna razón ya no lo hice entonces sólo se quedó ahí quizás le tome una foto y después no sé lo haga color no sé hay este es lisa este lo hice con copics ah este fue una impresión de colofomino este es un recorte de esos como como revistitas que tienes para que cortes y ya sé un sticker aquí hice una poción porque quería tatuar una poción la cual nadie se llevó aquí hice unos ejercicios unas chicas de pinterest que me encontré por ahí chicas de pinterest cositos esta está hecha en acuarela aquí me va a hacer una foto de rebeca ferguson si lo recuerden uy obviamente esta es milen aquí también esta le puse harta sangre porque es de una película donde le pegan y así entonces o sea bueno no le bueno o sea si le pegan pero porque se meten a su casa y bueno es un despapá y el punto es que es milen y la puse y dije la ama y pues por eso la pinté este fue con gouache aquí ah esta es de otra película que es con monica bellucci y no recuerdo el nombre de la otra actriz pero es muy buena creo que no sé si la película es francesa pero creo que sí esta es una chica de pinterest a esta le quise poner color y ya no pude tampoco bueno no que no pudiera sino que no me acordé chica de pinterest o tal vez de instagram no me acuerdo aquí probé los otros stickers de la fomino que recuerdo que despegarlos era un show para poderlo o sea pegar ya en el en el papel aquí tengo la referencia y pues mi dibujito que igual fue en gouache ah aquí fue la de el juego del calamar que también dije ah esa esa muchacha está muy bonita la voy a pintar y también fue con gouache este no recuerdo porque lo pinté pero dije está deforme entonces aquí ya la compuse le iba a poner color y ya eso no pasó este los aquí creo que para un flash para tatuaje alguien se lo había llevado y ya después ya no entonces se quedó ahí yo creo que voy a hacer el remasterizado igual una morrita de pinterest y este también lo quería para tatuar o sea lo hice y dije creo que quedaría bien una brujita que nunca acabé estas las empecé a pintar con unas acuarelas de mil con una colaboración que hizo con una chava pero no me acuerdo del nombre del set y otra morrita que esta es una de mis favoritas esta si la pude sacar en sticker unos pegostines aquí a esta esta ilustración cuando este dibujo me gusta mucho y tiene su versión en tatuaje y ésta se la hice a mi amiguita charlie nada más que en su versión solamente es como en negro y detalles a color en sus chapitas aquí estaba probando una paleta de tutti frutti cuando vino nadie de visita que es la de ni la acuarelas había traído de muestra su paleta de tutti frutti y la probé en estos ojitos y la verdad es que tiene una textura como entre acuareloso y guache y me gustó un buen otros ojos que pues nada más se quedaron ahí esperando a ser dibujados otros ojos que también me gustaron buen me gusta como este color todo necrosa como color muerto y sus pupilas de corazoncitos éste iba a ser uno igual pero pues quién sabe medio flojera este que por mucho tiempo lo tenía yo ahí como en sketch y nomás no hice nada y después de meses le pude poner color y ese también tengo un vídeo aquí por si lo quieren ir a ver les voy a dejar la tarjeta lo hice con wash holbein con una paleta especial creo que es de primavera pero este es de mis favoritos no tiene algo que se lleva a mi corazón y bueno aquí no hay nada ay estas morras cuando salió la de arcane obviamente tenía que pintarlas y pues las pinté y están hechas con wash y también están hechas con wash holbein creo y la verdad es que se ve súper intenso eso es lo que me gusta un buen de ese wash y con razón amigos porque es caro pero bueno hay un intento decir no sé qué quise hacer aquí unos ojazos que creo que éste también tiene un vídeo en youtube ahora no me acuerdo pero creo que sí como se podrán dar cuenta me gusta mucho pintar ojos aquí unas cosas que no sé que estaba poniendo ahí este fue un dibujito que hice de que ya era el dos mil veintidós aquí estaba yo y ale o se dice ale y yo apuntes una morra que creo que este rosé de blackpink aquí estaba yo siguiendo como un tipo tutorial en youtube un intento de cosas que no sé qué pasó aquí así a estos fueron otras morritas de pinterest unos ojitos que hice con un chavo que se llama aquí en youtube m m bueno es monex pero es m m m o next y pues de ahí con él me gusta mucho ver sus vídeos porque siento que uno practica un buen entonces cuando tengo tiempo lo veo y a la par como que estoy haciendo sus ejercicios y si me hayan ayudado una morrita con cosas en la cabeza ay mi vida este fue un día que salí a pintar con ale y mi amiguita charlie que se puede ser charlie ale y estábamos dibujando una chica francesa y ya después en modo serio me puse a pintar esta morrita con acuarelas y este me gustó mucho el resultado recuerdo que aquí hice creo que un tiktok o no sé que hice especial hay esto también este fue con wash y aquí iba a empezar otro pero medio flojera y ya no termine nada y no creo que lo termine aquí fue cuando empecé a hacer estudios también como en wash y ya como que los colores empezaban a cambiar un poquís este fue igual un boceto que hice con este chavo bueno no que hice con el chavo sino que siguiendo su tutorial de monex a este dibujo lo hizo ale ya le di mi sketchbook le dije dibuja una morra e hizo esto y aquí dice ale 19 04 22 luego aquí recuerdo que nos fuimos al péndulo a dibujar y ya le se fue a escribir y yo estaba copiando un señor que seguramente ha de haber dicho porque me ve tanto esta señora pero estaba como recargado y no sé yo ni me acuerdo que estaba haciendo pero el punto es que ese señor del péndulo un ojillo una morra que encontré en pinterest y aquí el ejercicio pues fue a pura pluma no utilice el lápiz estas dos páginas fue cuando hice el estudio de caravaggio de los ojitos este fue con wash también fue con wash este sticker está al revés este otro estudio de caravaggio que hice igual fue un wash y aquí ya le había hecho una morrita pues siguiendo como esas técnicas y ese acabado según yo y sinceramente el acabado aquí me gustó un buen como que me dejé fluir luego empecé a tomar una clase en doméstica de no me acuerdo cuál es el curso y estaba haciendo yo aquí mis apuntillos y aquí hay esa es la envoltura de un chocolate y ahora que salieron los de sailor moon está venía en los tenis entonces también la puse aquí una sirenita otra sirenita ah y este fue uno que hice de el viaje de shihiro que también tengo un vídeo en youtube y este fue en wash sí sí uy amigos este es de mis favoritos este lo dibujé en un momento que no me sentía como muy bien y lo único que salió fue esto y me gustó el resultado de las manos de como el gritillo y las plantitas porque las plantitas no faltan y si yo quiero sacar un sticker de este y espero que pronto se pueda hacer realidad aquí unos apuntes y unos ojitos que de hecho este fue el primero que hice porque para tatuajes aquí unos ojos de sailor moon entonces este fue como la primera idea una carita que estaba inspirada en gris en el videojuego como podrán ver unos sketches muy extraños este de verdad dice desesperación total no sé qué estaba haciendo ese día no sé por qué salieron tan tan desesperantes pero hasta aquí le puse oh mátenme y esta morrilla que ya no me acuerdo de dónde la saqué bueno obviamente tomé referencia pero no me acuerdo de dónde salió la referencia ah y también esta morra me gustó mucho cómo salió sí sí pero tampoco me acuerdo dónde la saqué seguramente una foto de pinterest no recuerdo si tenía la mano no recuerdo si yo le puse la mano pero bueno ahí está y este fue a este también hice un tiktok con este de hecho fue la primera vez que probé la cajita que para salir a dibujar y la verdad es que me gustó un buen vean cómo queda el guache blanco queda súper 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 cubriente o sea está cañón y eso me sorprendí mucho la verdad pero bueno una morra triste un poco de sangrita eso fue una morra de pinterest que no recuerdo dónde saqué que está un poco de formilla pero pues lo hice con pluma y esta morrita que también estaba haciendo también su referencia fue de pinterest y creo que solo lo hice porque pues tenía ganas de dibujar hoy aquí están mis otras tarjetas y sacándole el mayor provecho a la última hoja era la prueba de las acuarelas que estaba yo probando para ya sacar la paleta de la cajita de viaje y pues eso es todo amigos realmente creo que son 35 hojas en total serían 70 páginas y pues no sé amigos no sé si fue porque durante un tiempo no lo agarré y luego lo volví a agarrar y así o sea como que iba muy intermitente y siempre que tengo un sketchbook mi error es no poner como las fechas en que lo hago que ya tengo que hacerlo porque ya cuando lo hago el recuento digo que día hice esto entonces trataré de hacerlo hasta me compré un sellito ese así como para estar de farol y ponerle así tal día y se me olvidaba entonces pues por fin lo pude acabar amigos por fin lo pude acabar ya estaba harta jajaja y este el papel de nuestros sketchbooks son de papel fabriano de 210 gramos este es de 210 gramos creo pero pues así acabó amigues ya por fin ya designé un nuevo sketchbook y espero no tardarme tanto tiempo y la verdad es que no sé por qué se me hizo tan pesado terminar este pero bueno este ya lo acabamos casi el año y no puedo creerlo porque 70 hojas no son nada comparado con todo el año bueno estoy a meses de cumplir el año en septiembre o sea me faltarían casi tres meses porque fue el 21 de septiembre cuando lo empecé pero bueno ahora les voy a mostrar el siguiente sketchbook que ya escogí y es este este si no es de nuestra marca decidí ya probar otra cosa porque este era de como tipo librito y pues este trae espiral entonces para campechanarlo un poco pero pues voy a hacer un otro video como ya mostrándoles pues este sketchbook y pues empezaremos a a utilizarlo así que muchas gracias por acompañarme y pues está padre que muchos de ustedes han visto varios de los dibujos que he hecho aquí y me han acompañado durante este tiempo muchas gracias los veo en el próximo video y este pues nada ya saben suscríbanse denle like compártanlo con sus amigos y déjenme aquí qué videitos les gustaría ver en el futuro y pues empecemos el nuevo sketchbook y ya me voy muchas gracias los quiero bye bye